Bueno, ha sido una celebración muy emocionante para mí, muy profunda, la verdad que con mucha alegría y sentimientos de, bueno, por un lado de tristeza, porque de alguna manera uno se va desprendiendo de muchas personas que hemos conocido en estos cinco años y algo, pero con mucha gratitud, como lo decía en la Santa Misa, gratitud por lo vivido, por lo aprendido. Entonces es más la alegría por dar gracias a Dios que lo que uno va dejando. Me llevo muchas cosas lindas, yo destacaría a la gente. Y destaco la hospitalidad de la gente aquí de la arquidiócesis, la buena disposición en todas las comunidades, me han recibido muy bien, han sido muy fraternos, así que yo destaco eso como también un mensaje de Dios. Es decir, me han recibido bien, este tiempo fue de mucho aprendizaje y me lo llevo en el corazón a todos.